y en este caso lo que vamos a hacer es ya realizar ciertos consideraciones al momento de establecer enlaces una de las ventajas que usamos cuando estamos trabajando con Vite es que Vite automáticamente hace una redirección o hace una evaluación automática de todos los enlaces y con Handel Burst no hay excepción entonces en este caso en los sitios generados en lo que estamos trabajando un MPA con Vite preferiblemente todas aquellas URL que estén en la parte del navegador y que yo vaya a tener que redirigir a elementos dentro de carpetas lo ideal, lo adecuado es utilizar rutas absolutas a base del origen ¿a qué me refiero con esto? ya lo vamos a ver ok, en este punto por ejemplo tenemos ahorita en pantalla el parcial del encabezado voy a reducir esto para que se vea ok, y esta parte del navegador lo voy a hacer dinámico ¿cómo así dinámico? voy a hacer de que esto prácticamente lo maneje a partir de otra información que vamos a tener en la data entonces voy a crear una carpeta llamada global y en esa carpeta voy a crear el archivo nav.js para la navegación ok, ahí hacemos un export default y vamos a extraer los datos que vamos a querer poner como enlaces en este caso necesitamos poner un atributo raíz y delante de eso vamos a crear un arreglo con todos los elementos de navegación ahorita tenemos tres elementos tenemos producto, index, gallery y adentro de productos tenemos producto 1 entonces esos tres elementos son los que voy a establecer aquí y para eso voy a usar una misma estructura label que es el título de la de la página y el uri que también es la parte de la página lo dejo encapsulado dentro de una llave específica nav para que no haya conflictos con otro tipo de contexto que tengamos en un futuro porque si no se pueden sobreescribir pero en este caso es sencillo entonces aquí devolvemos estos valores aquí tengo un punto y coma que no va 2, 3 gallery producto producto 1 1, 2, 3, 4 son verdad entonces el primero es inicio que es el index y a lo que me refiero que va a ser relativo a la raíz es la pleca inicial index.html luego de eso es la galería y este tenemos que es gallery.html luego tenemos el producto entonces vamos a ponerle catálogo product.html y tenemos el por así decirlo promoción pongámosle y este va a la carpeta productos nuevamente la pleca al principio y producto 1 .html ok, esto me devuelve un objeto este objeto lo vamos a incorporar ahora dentro de nuestro index de la parte de datos recuerden aquí tenemos la parte de tener productos y vamos a manejar también la parte de nav y eso es import nav data from y aquí sacamos de global nav ok y en el contexto object que es la por así decirlo común para todos las páginas esto va a ser global para todos entonces por eso lo vamos a definir aquí interno y le vamos a decir de que queremos que extraiga todos los datos que vengan de nav data ok entonces context object va a tener una una llave llamada nav y voy a tener todos los labels e index entonces ahora en el hbs en el en el parcial yo ya puedo manipular estos elementos de aquí lo borro nuevamente se acuerdan el each nav que va a ser el contexto que vamos a pasarle por cualquier página ese contexto siempre va a estar cerramos con un each leca e internamente vamos a imprimir un li un hipervínculo href aquí vamos a incorporar el uri y internamente vamos a ponerle el label que habíamos establecido ¿ya claro? ¿ya claro? hola ok entonces ahora aquí los tenemos si observan ya de un solo me aparecieron voy a ir a promoción porque les quiero mostrar que aquí me agarro la base en este caso como mi proyecto es PW2 Vite con esa base le doy a promoción me va a ir a productos productos ítem tú 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 ahí me está fallando algo por el base el base no lo está agarrando y si es de desarrollo pero al momento de construirlo si debe de construirlo bien view terminal vamos a ver voy a hacer uno nuevo vamos a ver npm run build y ok lo que quiero ver en la distribución es producto uno html y lo que generó no me los actualizo ok vamos a tener que hacer algo más y aquí voy a tener que poner algo llamado base url ok sin las ok este porcentaje base url porcentaje es específicamente de Vite lo que sustituye aquí en estos porcentajes es el valor establecido en el config en el atributo base ok entonces ahí si ya no debería funcionar voy para atrás vamos a cargar vamos a ver tengo que quitarle las plecas y ahora sí ok index está bien galería catálogo promoción promoción y entro a productos y si vamos a inicio me regresa al anterior ahí está ok disculpen error estaba con otro framework en la cabeza las urls van así normal como lo establecimos y en el header para hacer que funcione nos vamos con porcentaje base y así ya no tenemos problemas de forma en como lo establezca viter indirectamente el sustituye este base url por el patrón que está por lo que está en la configuración y establece las urls adecuadas alguna pregunta no ok entonces ya basado en esto con esto ustedes ya pueden armar un buen sitio ahorita lo que van a hacer es un ejercicio sencillo van a crearme un panel de testimonios han visto esos testimonios que hay testimonios web design trends vamos a poner aquí algunas imágenes para que ustedes observen cuáles son ustedes deciden cómo lo van a hacer pero la condición es que sea con vite o sea con handlebars y con la data puesta voy a subir estos datos ahorita así como están ok ok Gracias. Ok, ya están arriba todo lo último que tenemos hecho, lo que está aquí ya puesto en este de sublentas. Entonces lo que espero es de que ustedes, cada uno va a hacer su propio elemento de testimonios y yo voy a abrir eso ahorita en Moodle para que lo puedan ir desarrollando. Tienen 25 minutos hay suficiente tiempo. Ok, listos. Queda claro. Vamos a tener que hacer un archivo aparte y todo.